¿Cómo fueron tus primeros pasos con el kite? Y los primeros pasos te digo que fueron como lo de emprender con internet cuando no hay nada, porque en ese momento no había manuales, no había información. ¿Qué año? Para que te des una idea, era un VHS, un video VHS, que es una forma de transmisión de datos antiguos de video. Con la videocassete era televisor de 14 pulgadas en el patio de casa intentando entender lo que me decía el televisor con lo que tenía una mochila que había logrado que me llegase bien padre de Estados Unidos. Y en el parque de acá, que es un parque sarmiento con cancha de fútbol, en el medio del parque intentando ver cómo se movía y cómo se volaba esa cosa. Mirá, ¿en qué año era esto? Eso era en el 99. Claro, o sea, el kite estaba en pañales, no existía acá. Y en el mundo también era como que recién empezaba a volar, digamos, no es que tampoco estamos hablando de un deporte que llegó a Argentina 20 años después, o sea. No, no, estaba en sus orígenes, y como te digo, era un descubrir constante, porque yo tampoco venía de los deportes de viento, no venía de los deportes de agua, porque lo mío en ese momento era la montaña, la snow kite, el snowboard, o ese tipo de cosas, pero no, nada con viento. Así que fue toda una odisea, vos imaginate los procesos, ¿no? Yo estuve un año para lograr pararme en la tabla y hacer lo que se llama el primer borde, que es subirte la tabla y ir y volver, digamos. Y ahora la gente en tres clases, digamos, ya está logrando eso, así que... Qué bueno, qué bueno. Y, o sea, a ver, entonces vos venías, para el momento que de repente conectás con el kite y descubrís este deporte, vos estabas justo en la transición de ya vendiendo la empresa de software, ¿y cuál era tu plan? O sea, ¿cuál era el plan de vendiendo la empresa y a qué me dedico? Mira, yo siempre cuando he tenido mis momentos, que esto también te lo cuento porque creo que puede servirle a alguien, siempre que tengo mis momentos de cambio, tengo una forma, digamos, de encarar, que es, hago el concepto este de decir, tengo una mesa vacía, intento vaciar la mesa, que sería sacar un poco todo lo que sea, el bagaje emocional que uno trae después de tener una empresa, la dejo vacía y me pregunto a mí mismo, bueno, a ver, ¿qué tenés ganas de subir a la mesa? ¿Qué tenés ganas de poner arriba? Y en ese momento me acuerdo latente, digamos, que hice eso, digamos, dije, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Vendí la empresa, conozco de tecnología, conozco de marketing, conozco de esto, entiendo las problemáticas que vienen después de que tu empresa crece y que te generan, digamos, todo un desencuentro por ahí con la expectativa de vida que tenías, entonces empecé a manejar todo eso y me di cuenta de que, en realidad, en ese momento puntual intenté un emprendimiento más, que dije, bueno, voy a hacer, viste, como el último disparo para ver si, y lo intenté, que fue un concepto de publicidad indoor, viste, que hay, ahora se ven mucho las pantallas planas adentro de los shoppings y todo eso, pero en el año 2002, 2003, eso era muy difícil porque no había tantas pantallas planas y yo fusioné computadoras, CPUs pegadas a las pantallas planas y con un sistema de servidor distribuía publicidad indoor en diferentes lugares, pero bueno, me llevo también por el mismo camino y me di cuenta que hacía falta inversión, que hacía falta negociar, que hacía falta poner en una posición un traje, digamos, que no quería vestir, y ahí decidí, digamos, llegar siempre, digamos, tener una vida profesional activa que me permita, porque la tecnología me apasiona, la evolución tecnológica me apasiona, el futuro tecnológico me apasiona, pero decidí buscar una forma de vivir sin estructura y eso me llevó por el lado de la consultoría. ¿Qué es lo que pasó? Es que yo necesitaba, a partir del momento que yo descubrí el kite, dije, mi deporte es este y el estilo de vida que quiero, digamos, va por el lado de tener flexibilidad. La palabra era flexibilidad. Y a partir de ahí descubrí que esa palabra trae aparejada, digamos, un montón de responsabilidades o de irresponsabilidades, ¿no? Porque ser flexible implica también ser irresponsable para parámetros, digamos, de la sociedad moderna, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí decidí que la fuerza que yo tuviese a nivel profesional tenía que ser suficiente para lo que quisiera encarar, y a partir de ahí, digamos, también me di cuenta que el deporte necesitaba mucho tiempo dedicado al deporte, que me entusiasmaba mucho, y empecé a llevarme parte de mis problemas profesionales de la consultoría y los llevaba al agua. Y empecé a ver que había una fusión ahí, que yo lograba ciertos momentos de lucidez, de creatividad, digamos, que venían dentro del agua y que después, increíblemente, me facilitaban la vida, digamos, profesional, y eso lo empecé a aprovechar al máximo. Me acuerdo puntualmente, una vez que una empresa me encargó, tenía que hacer, plantearles cómo desembarcar, imagínate, desde Córdoba, plantearle una empresa, un grupo de desarrollo inmobiliario, cómo desembarcar en Arabia Saudita. ¿Vos pensás eso? O sea, investigar toda una cultura, hacer todo un plan, todo, y tenía que, el resumen de todo eso era armar un video de presentación para ese grupo inmobiliario. Y no tenía guión, no tenía guión, tenía que desarrollarlo en tres meses al video, porque se iban para allá y tenían un show, y me acuerdo puntualmente de sentirme como diciendo, bueno, ¿y ahora de dónde saco una idea para que nazca ese video que era, digamos, como el final de la consultoría era hacer el video ese? Y me fui a, justamente tenía un viaje de kaita en ese momento, y estaba en Venezuela, en un lugar que se llama El Yaque, paradisíaco, ¿no? Caribe y todo lo demás, y me acuerdo puntualmente, viste, estar sentado en palmera de por medio, ver un pájaro, ver en diferentes partes de la vida que tiene el mar, de la vida, la fauna que hay, y bueno, y darme cuenta de por dónde venía el guión. Y dije, guau, qué bueno que tuve esto. Así que había valido la pena, y en ese momento descubrí, digamos, el poder, digamos, que tenía el deporte que hace. Sí.